Ajeno amor, ajeno al tiempo Instante consciente, gritos del sol Por celos metiendo tu vento Historias que contar de ayer Mil veces de nuevo Cada vez más sufrir la vida Mis viejos suspiros Hace tiempo que te estoy llamando Y no sos capaz de aparecer Son cosas que el tiempo irá borrando Perforando el corazón Esta la oficina es Difícil ver cuantos sangran Desde la mirilla sé Reducen mucho la adicción Y la tentación de no salir Te encanta Hace tiempo que te estoy llamando Y no sos capaz de aparecer Cosas que el tiempo irá borrando Perforando el corazón Hace tiempo que te estoy llamando Y no sos capaz de aparecer Son cosas que el tiempo irá borrando Perforando el corazón Hace tiempo que te estoy llamando No sos capaz de aparecer No sos capaz de aparecer No sos capaz de aparecer Son cosas que el tiempo irá borrando Perforando el corazón No sos capaz de aparecer Ni no sos capaz de aparecer No sos capaz de aparecer Personas que el tiempo irá borrando No sos capaz de aparecer En el mes de las redes sociales Perfecto Siento